¡Muy buenas, Ourense! También muy buenas a todas y todos nuestros telespectadores que nos siguen por internet. Esta semana nos hemos ido de concierto, de feria y terminamos jugando al Sky XT. Vean el sumario que comenzamos. Un concierto atractivo y el mejor jazz de la mano de José Micarmona y Javier Colina. Ventraces regresó al pasado recuperando su feira 2021. El club Mangallo Slop celebró con mucha ilusión y emoción su campeonato de Open Scalette. Yosemi Carmona paró su gira con el grupo Ketama para ofrecernos una gran actuación en el Café Latino, que junto con José Colina pudimos disfrutar de un gran jazz. Vean. Pues ya estamos en la 23 edición del Festival de Primavera aquí en Café Latino. Y hoy lleno total porque hay tres artistas de los pies a la cabeza. Antonio Serrano, José Micarmona y Javier Colina. José Micarmona, un año más en Orense, aquí en el Festival de Jazz del Latino. Sí, la verdad. ¿Qué es para ti ya, Orense, y este festival? Bueno, el festival y el latino es parte de mi familia, de la familia de la música. Eduardo, que es el jefe, ¿no? Es un hombre que hace un trabajo por la música importantísimo, por el jazz. Y es una suerte el estar aquí y compartir música con la gente de aquí, que hay un puño de buenos aficionados al jazz y, en este caso, al flamenco jazz, que es lo que vamos a hacer esta noche. Bueno, hoy vais a estar tres artistas, tres estilos diferentes. Bueno, al final la música es un idioma. En el caso de hoy, hoy estoy... Y es universal. Sí, es universal, claro. En el caso de hoy estoy con dos fenómenos, con Antonio Serrano, que toca la armónica, que es un genio, o sea, un artista impresionante. Y después estoy con mi hermano también, con el maestro don Javier Colina. Y al final va a haber una sorpresa también porque nos hemos encontrado aquí con Jorge Pardo. Y se van a ir a la fiesta, van a querer estar aquí a la fiesta. Claro, nos vamos a hacer una ya de música y de divertirnos y de intentar disfrutar un poquito, ¿no? Bueno, ¿qué nos vais a ofrecer hoy en el latino con esa fusión de esos tres grandes artistas? Bueno, pues va a haber mucha improvisación, mucha improvisación, porque el jazz y el flamenco es improvisación con orden, o sea, con un desmadre. Y bueno, pues vamos a hacer un repaso por algunos palos flamencos, por algunas canciones sudamericanas, por algún tema mío, algún tema de Colina, algún tema de Serrano. Bueno, vamos a disfrutar un poquito. Va a disfrutar, la gente va a disfrutar, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Yo he hecho una pausa en la gira de Ketama para la fecha de hoy y la verdad que esto es un alimento para... Porque es verdad, Ketama ha vuelto a sus orígenes después de estar ahí unos años en stand-by. Sí, estamos de gira, estamos de gira, pero esto es un... Para los que todavía no sepáis, es que Josemi comenzó con 14 años en los Ketama. Andá, 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 andá. ¿A que sí? Sí, señorita. No me equivoco. No te equivocas, no te equivoco. Has trabajado con un montón de artistas. ¿Quién te queda ahí en el tintero con el que te gustaría actuar, interpretar, compartir? Bueno, pues hay muchísima gente que me gusta, o sea, hay un puño de gente. Y hay muchos que ya he tocado con Paco de Lucía, con Colina, con Serrano, que a la vez de mis amigos son mis ídolos también. Me gustaría, pues yo qué sé, de repente con Stevie Wonder, por decirte una cosa que me parece muy imposible, ¿no? Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. Todo en esta vida puede ser posible. Vamos a ver, vamos a ver si para el año que viene se apunta para el latino. ¿Qué hace Jorge Pardo hoy por Orense? Pues mira esas cosas divinamente de la vida que le colocan a uno en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Pues nada, estaba por aquí, por Galicia. Te han dicho, hay unos buenos amigos que vienen a tocar a Orense, al latino, y ahí me apunto. Se han juntado varias estrellas y no he podido evitarlo, así que aquí estoy una vez más. Y espero que haciendo disfrutar esta noche... Oye, estoy aquí en Primicia. ¿Vas a actuar con ellos, con José M. Carmona? Es que no puedo evitarlo. Aunque no ellos no quieran, pero... Tú te vas a colar ahí, vas a actuar con ellos. No, 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 no. No, 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 no. Antonio Serrano, no nos hemos podido resistir quedarnos hasta el final del concierto. Bueno, pues eso es un éxito, ¿no? Pero qué vigrerías haces ahí con la armónica. Muchas gracias, la verdad que estoy súper contento porque para mí tocar aquí es un honor, es un sitio que yo le tengo muchísimo respeto y los músicos con los que toca esta noche los admiro desde que soy pequeño, desde que empecé. Y no sé, es como un sueño para mí, la verdad. O sea, estoy súper contento, de verdad. Bueno, pero tú también tienes una gran trayectoria y has tocado con los más grandes. Sí, empecé muy jovencito, pero cuando fui a Madrid a buscarme la vida, los músicos a los que yo admiraba y que yo veía eran a Javier Colina, a Jorge Pardo, a José Milo conocí más tarde, pero bueno, todos los músicos que andaban por Madrid y verme ahora entre ellos, la verdad que, bueno, toca muchas veces con ellos y son como mis hermanos, pero es que no dejo de alucinar, de verdad, de poder estar con gente así. Bueno, ¿y cómo surge esa idea, ese gusanillo? ¿Cómo te gustaba la armónica? Porque todos es la guitarra, instrumentos de viento, pero ¿la armónica? Pues realmente fue, no fue mérito mío, fue tradición familiar, ¿no? Mi padre tocaba muy bien la armónica y era un buen profesor y tuve la suerte de aprender bien desde pequeño con él. Estela, acabado el concierto, qué balance nos sacas. Maravilloso. Un martes que la provisión era de lluvia, frío y para estar en casa y desde luego ha sido un acierto venir al latino y a ver este concierto, la verdad es que sí. Pero creo que has arrastrado a alguien desde Vigo. Desde Vigo, sí. Exactamente. ¿Han merecido la pena venir desde tan lejos? Mucho, doblemente. Una por estar con Estela y otra por el conciertazo, los musicazos, los invitados que han venido, una sorpresa. Carlos, me ha chivado un pajarito que eres un amante del jazz y no te pierdes ningún concierto aquí en el latino. El pajarito no mentía absolutamente nada. ¿Lo vives, lo disfrutas? Sí, es mi afición, mi vida. Si me falta la música yo creo que me muero mañana mismo. ¿Y tienes ese gusanillo de tocarla también o no? Sí, algunos pelitos hago por ahí, algo de canto, algo de tocar la guitarra, cositas mías. Luz, ¿cómo se siente celebrar el cumpleaños con un concierto tan estupendo? Bueno, se siente uno fenomenal porque estoy viva, celebro la vida y aún encima con los mejores músicos de España. Y que te canten y te toquen a ti el cumpleaños también. Sí, obviamente. Bueno, no tiene ningún mérito porque son amigos. Entonces pues no tiene mérito. Sí, que siempre tiene mérito. Estoy encantada, sí. Bueno, tenemos aquí a Kate desde los Estados Unidos. Kate, ¿qué te está pareciendo este concierto que hemos tenido aquí? Este fue como nada que he visto en toda mi vida. Fue increíble y no puedo describirlo. Yo tendré muchas cosas a decir mis amigos cuando regreso a los Estados Unidos de cómo increíble la música hacer en España. Tienes que decirle que vengan aquí a España, que vengan a Orense y lo disfruten. Sí, exactamente. Este ha sido el mes más increíble de toda mi vida. Sí, y quiero regresar tan pronto como puedo. Boquitas, estamos disfrutando tanto del concierto que no nos queremos ir, que no nos queremos despedir. Pero sí, toca despedirnos. Hasta la próxima. Besitos. Chao. Boquiñas Bruseras trabaja en un gravamen para poner un impuesto al sector agroganadero. Porque parece ser que las vacas, cuando tiran sus flatulencias, pues contaminan muchísimo la atmósfera. Veamos lo que nos cuenta la calle. Vaya chollo. Porque le pongáis. No lo sabía. No lo sabía. Bueno, pero es que ¿quién son ellos para medir eso? Para medirlo. No, dicen que expulsan como unos 300 litros de metano al día y que contamina mucho. Por eso quieren que las vacas paguen por tirarse pedos. Manda caray. Y ellos pagan. No lo sé si el impuesto es bueno o malo para las vacas, ¿no? Yo creo que a ellas no les afecta nada. No, no estoy informado. A mí algo me sonaba, sí. Algo le suena. ¿Y vosotros? No tenían ni idea. No estoy al corriente de los pedos de vacas. Por el CO2, ¿no? Que contamina muchísimo. Y entonces, como hay tanta ganadería y tanto consumo de carne, ¿no? Excesivo. Pues sí que se oí algo de esto que habría que poner un poco de límites. Pues, bueno, me parece que tenemos que construir un mundo para nuestros hijos adecuadamente, porque se lo debemos. Es decir, yo creo que todos los padres y pienso que esta generación tenemos que hacer mucho todavía, mucho, para cambiar la forma que tenemos de vivir y construir un mundo mejor para que ellos puedan vivir. Entonces, ¿está de acuerdo en que pongan el impuesto? Porque parece ser que las RESE son las responsables de que el 10% de la contaminación atmosférica esté como está. Lo que a lo mejor tenemos que hacer, en vez de que pongan un impuesto, es consumir menos carne. Por ejemplo, mis hijos ya son veganos y yo me estoy cambiando. Es decir, creo que tenemos que hacer cosas de este estilo. Y si hacemos todos cosas de este estilo, no hará falta impuestos porque la propia ley de la oferta y la demanda, pues se regulará. Me parece una chorrada de lo más grande que hay. Yo creo que hay cosas más importantes que no eso. Sé que queda mucho mejor que diga que estoy en contra de eso, pero tienen razón. El gran problema de la contaminación medioambiental son las vacas. ¿Y por qué crees que se puede hacer entonces? Aprender a comer mejor. Aprender que hay más cosas. Fuera carne de vaca, entonces. Comerlo con más cosas y tener un poco más de medida con todo el tema Burger King, McDonald's y todo esto, que a saber lo que llevan de vaca y lo que llevan de perro, pero sin duda es una de las grandes cosas. Si las hamburguesas fueran hechas con perro, pues mira, los perros no contaminan tanto. Carne de perro, hamburguesa de carne de perro. Y todo lo que hay por ahí suelto, a saber lo que comemos, hamburguesa de cucaracha. Sí, salió hace poquito en la tele. ¿Qué te pareció? Me parece absurdo. Pero los ecologistas están a favor de eso. Sí, claro, pero bueno, pobres, entonces tendrían que poner un impuesto a todos. Me he enterado hace poquito que contaminaba muchísimo. ¿Usted sabía que contaminaban tanto las vacas? Bueno, realmente no lo sabía nadie. Pues le puedo decir que contaminan como unos 300 litros de metano al día cuando hacen su digestión. Cuando están rumiando, pues parece ser que contaminan mucho. Parece ser que sí. Tiran muchos pedos. Yo no me lo podía creer porque no me pensé que era una cosa un poco menos que... Qué graciosa. Sí, sí, sí. ¿Tú estás a favor o en contra de que se haga ese tipo de impuestos? A mí la verdad me da igual. No, no, me parece bien que pongan más impuestos de los que hay. Yo creo que sí, deberían pagar. Aunque no sea muy grande, pero sí. Pues oye, pues estábamos todos tan locos, ¿no? Que por pedir, ¿por qué no, no? Nos van a joder, ¿eh? Tenemos una elevada población de vacas en Galicia, ¿no? En Galicia. Bueno, pero dicen... No sé si el millón de vacas o lo que decía Rivas, pero nos van a joder. Ya hay demasiado impuesto, sí. Sería más sensatorio si es que es un rendimiento al gas, ¿no? A sacar un rendimiento al gas que expulsan, claro. Claro. Hay seguidos que habría que poner una máquina allí donde las vacas... Cada culo de vaca. Impuesto me parece que no. Si en todo caso que el metano lo aprovecharan para otra cosa y bajaran el gas natural que tienen que importar de la quinta leche para acá. Qué bueno, muchas gracias. A ver, si tan bueno es el metano, pues en vez de tanto gas natural que tienen de Marruecos y de Ucrania, pues lo tienen más a mano por aquí. Y digo yo, una pregunta. ¿Y la leche entonces cómo sigamos así de dónde va a venir? Digo yo. Bueno, pero harán sucedáneos lácteos de eso. Sí, sí, vale, pues no. A mí no me parece normal y hay que pensar una cosa. Llevamos años aquí, nunca ha pasado nada, siempre se ha abonado la tierra con los productos ecológicos, o sea que no, que no, que no, que no. Incluso también hablaban de que querían modificar la alimentación de las vacas con otros aditivos para que expulsaran menos pedos cuando rumían. ¿Y qué les das? No lo sé, eso yo no lo sé. Pero hablaban de modificar la alimentación de las vacas, pero si ya después vamos a ver lo que nos pasa a nosotros con esa modificación. Exactamente. Claro, si restringen todo eso, pues habría menos vacas, menos carne y menos leche. Sí, eso es verdad. Sí. Menos carne y menos leche. Bueno, al final ya, menos carne y menos leche y acabaremos siendo todos vegetarianos, veganos. Boquiñar nos vamos a publicidad, enseguida volvemos.